¿Quién fue nombrado primer presidente del gobierno después de la aprobación de la Constitución Española de 1978? Puede ser que sea Leopoldo Calvo Sotelo. Fue Felipe González, me parece. Son A Felipe González, B Adolfo Suárez y C Leopoldo Calvo Sotelo. Yo ya me rayé. Ha sido peor dar las alternativas, ¿verdad? Casi, pues casi que sí. La respuesta era Adolfo Suárez, que fue un gran presidente y un gran aeropuerto. ¿Mejor como presidente o como aeropuerto? Vamos a dejarlo en aeropuerto. Aporta más a la asistencia española, así como en general. Para conseguir la nacionalidad española, uno de los requisitos que hay que cumplir es aprobar una prueba que organiza el Instituto Cervantes sobre conocimientos de cultura general de España y de la Constitución. Si te parece, te voy a hacer algunas preguntas a ver si la pasarías o no la pasarías, ¿de acuerdo? ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero ganado? No vale pedir el comodín del público. Depende si trabajan, si no trabajan, si tienen ayudas, si no tienen ayudas... Le voy a dar las opciones que da el test, ¿de acuerdo? Dice A, IRPF, que es Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. B, IVA, que es el Impuesto sobre el Valor Añadido. C y S, que es Impuesto sobre las Sociedades. O DMVAA, que es las siglas de Me Voy a Andorra. Lo ideal sería Me Voy a Andorra, pero no es muy legal, ¿no? Esa última no sale, pero también es algo típico. Sí, sí, los catalanes más que nada. En España, los propietarios de los perros deben identificarlos con... Con el collarín, ¿no? Las opciones que me daba era un collar, un microchip, una cadena o un collar con la banderita de España, que también es muy típico. También la bandera de España es típico también. Sí, sí, está muy bien eso, la bandera de España. Con un chic. Yo cuando la leí pensaba que se refería a que debíamos identificar a los dueños de los perros. También. A esos también les ponemos chic, a los dueños de los perros. Deberían. Juan Ramón Jiménez recibió en 1956 el premio Nobel de... Juan Ramón Jiménez, ¿no hay opciones? Medicina. Era poeta, escritor. Para mí era una bomba. Por tanto, el Nobel es el de... Literatura sí, pero no sé si era medicina o... No, fue literatura. Literatura, vale. ¿Cómo se denomina la unión jurídica de dos personas que crea un vínculo conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales, con obligaciones y derechos? Las opciones son... A. Pareja de hecho. B. Matrimonio. C. Pareja formal. Y D. Foyamigos. Foyamigos. Matrimonio, matrimonio. Matrimonio, exacto. Foyamigos es lo mismo, ¿no? Bueno, bueno. Hay un trecho. Se empieza con Foyamigos, yo empecé con el día de Foyamigos y mira cómo estoy. Si fuera un ter de cultura sobre España, creo que debería preguntar también qué es un matrimonio en tapas. ¿Y lo sabes? No, la verdad que es la primera vez que lo escucho. ¿En serio? ¿No sabes lo que es un matrimonio? Matrimonio en tapas, no... No bajar mucho por Murcia, ¿eh? No, la verdad que no tengo familia por allí. Y el de las anchoas. Exacto. ¿Anchoa con qué? Con queso, ¿no? ¿Qué cuerpo de seguridad gestiona la expedición del DNI? A mí es que me da igual la policía en general. Te da igual la policía. Sí. Cuando vas a renovarte el DNI dices ¡Fuck you! Las ganas no le faltan. La Constitución española garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna. ¿Esto es verdadero o es falso? Es mentira. Es mentira. Es mentira. O sea, lo pone, pero es mentira. Si quisieras aprobar el test, tendrías que hacer un tic en el verdadero. Un tic en el verdadero, pero que pareces en plan, no. Ya vemos todos qué problemas hay con la vivienda digna, que mucha gente está en la calle. Me han gustado sus comillas porque es para ponérsela. Comillas y redoble de comillas. ¿Sobre qué crees tú que deberían preguntar en esta prueba para conseguir la residencia? Eso que lo digo a los políticos que son los que cobran para eso. A ti, si no te pone el dinerito delante, no te vas a calentar la cabeza. Como buen español, dinero por delante. Y si no, nada, ¿no? Claro, y si no, nada.